El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gidraltar ha presentado en la mañana de hoy la propuesta de presupuestos de la institución comarcal para el ejercicio 2017, incluyendo dicho presupuesto el correspondiente a la propia institución, su organismo autónomo del Instituto de Estudios Campo Gidraltareños y las previsiones de la Sociedad de Agua y Residuos del Campo de Gidraltar, Arjisa. Junto a Fernández participaron en la presentación los vicepresidentes David Gil y Ramón Aranda. El presidente mostró la satisfacción del Gobierno comarcal al haber alcanzado una situación de estabilidad presupuestaria durante el presente mandato, hecho que ha posibilitado poder contar con esta propuesta de presupuesto. Igualmente recordó que en la actualidad se mantenía prorrogada el presupuesto de la institución desde el año 2014, hecho que venía motivado por la imposibilidad de alcanzar dicha estabilidad presupuestaria exigida por ley y que proviene del déficit representado por la concertación de los préstamos para pago a proveedores de deudas que provenían de legislaturas anteriores al 2011 y, por tanto, previas al Gobierno de los populares. El presupuesto de la corporación presentado asciende a 48.827.019,58 euros, teniendo un superávit inicial de 1.235.000 euros, lo que supone continuar con el saneamiento de la hacienda mancomúnada y cumplir con el plan de ajuste del año 2012. Pongo el acento en el capítulo de la austeridad porque fundamentalmente es el presupuesto de menor coste político, de menor coste político desde la fundación de la mancomunidad. En la mancomunidad el número de asesores en este momento es cero, el número de personal de confianza en este momento es cero y hemos eliminado cargos que entendíamos innecesarios como el de los consejeros delegados de Argisa. Por lo tanto, insisto, la austeridad empieza por nosotros mismos y el coste político de estos presupuestos es el mínimo desde la fundación de la mancomunidad. En relación a la empresa pública de Argisa se destacó la congelación de tasas de abastecimiento, saneamiento y de residuos, indicando también que las previsiones de la sociedad reflejan la continuidad de la gestión de los servicios urbanos, a la vez que se estima un superávit con la única finalidad de ir absorbiendo los resultados negativos de ejercicios anteriores y consolidando así un volumen de negocio superior a los 44 millones de euros, cifra que supone la concentración del mayor volumen de actividad económica del presupuesto general de la mancomunidad para el año 2017. Las tasas que van a pasar a congelarse son la de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración, servicio de depósito, tratamiento, eliminación de residuos urbanos y la de tratamiento de eliminación y valoración de residuos urbanos. Además de la congelación de estas tasas, seguimos manteniendo las bonificaciones como se han mantenido en este último año en abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, recogida de residuos y tratamiento de residuos. Estas bonificaciones van dirigidas a pensionistas o jubilados, donde se le aplica una reducción del 50% en los dos primeros bloques de consumo y la duración de esta bonificación, la solicitud se hace trianual, es decir, dura tres años y la tienen que renovar cada tres años. Con respecto a la situación de familias con bajos ingresos, también se le bonifica ese 50% en las cuatro tasas. Con familia numerosa también se le bonifica el 50% en los dos primeros bloques en las tasas que he citado anteriormente. En familia numerosa especial también se le bonifica estas cuatro tasas el 50%. La diferencia con pensionistas jubilados es que el periodo de concesión es de un año, se tiene que renovar cada 30 de diciembre, perdón, de plazo hasta 30 de diciembre. Y también tengo que decir que en tratamiento de residuos en las empresas que están dentro del casco urbano y las empresas en polígonos industriales tiene una bonificación del 40% en la tasa de tratamiento. Esto siempre, bueno, con sujeto a inspección técnica por parte de los técnicos de Argisa. Pero es que, además, en el cuadro de resumen de tasas especiales y bonificaciones que tenemos para este año hay dos novedades. La bonificación al 100% de la cuota de servicio de instalaciones municipales y la bonificación al 100% de la cuota de vertido. Es decir, los ayuntamientos no van a pagar agua y también en la cuota de vertido también será bonificada al 100%. Aparte de estas ayudas, seguimos manteniendo la bolsa de ayudas a las familias más necesitadas. Cada ayuntamiento va a disponer de una bolsa de ayudas para el pago de recibos de familias con riesgos de exclusión social y el carácter es anual. Finalizó el presidente indicando el carácter realista de las cuentas presentadas, a la vez que las definió como austeras y continuistas, con el objetivo de alcanzar el pleno saneamiento económico desarrollado por el equipo de gobierno para garantizar la sostenibilidad de la institución y señalando que la institución ha pasado de situaciones de despilfarro a la austeridad y del oscurantismo de épocas anteriores a la transparencia.